Yo me duermo despierta siempre en mi cabeza tú Y no sé si es tu cuerpo, tu cara, linda, tu actitud Sé que nadie me imagino que me va a corresponder Son las cosas del amor, nadie lo puede entender Bien romántica, te puse con tus ojos mágicos Tú tienes un estilo clásico, de eso a mí no me importó Porque yo me fui metiendo en lo más profundo de tus sentimientos Y con cada trego se me fue subiendo a la latida de mi corazón Amaneciendo, tu mujer y la mía se iban entendiendo En un mismo idioma y en mi apartamento fue que esto comenzó Son las cosas del amor ¡Esa música más fuerte! Las cosas del amor, las cosas del amor Y tómate tu tiempo, acércalo con ropa que te siga subiendo En la cabeza de esos malos pensamientos y vemos si es verdad Tantas mentiras, si es verdad Tantas mentiras, si es verdad Tantas mentiras, si es verdad Bien romántica, te puse con tus ojos mágicos Tú tienes un estilo clásico, de eso a mí no me importó Porque yo me fui metiendo en lo más profundo de tus sentimientos Y con cada trego se me fue subiendo a la latida de mi corazón Amaneciendo, tu mujer y la mía se iban entendiendo En un mismo idioma y en mi apartamento fue que esto comenzó Son las cosas del amor Las cosas del amor Yo me vuelvo loca de verte nomás Hacerte solo y ahora mismo tú me vas a buscar Y nos vamos pa' la playa porque tú estás entalla Voy a grabarte mientras te quitan la toalla Tú no solo es en la venta de qué valdrá la pena Si tú me extrañas, tú no me engañas Y porque yo me fui metiendo en lo más profundo yo me fui metiendo Y con cada trego se me fue subiendo a la latida de mi corazón Amaneciendo, tu mujer y la mía se iban entendiendo En un mismo idioma y en mi apartamento fue que esto comenzó Son las cosas del amor Díselo Las cosas del amor Las cosas del amor Díselo Díselo Y con la lila hay que hacer Ender, toma Va, va, va Gracias